Escuela de Educación Básica de Luz, número 138. Barril, número 165. Centro de Educación Media, número 75. Escuela número 39, conquista del desierto. Centro de Educación Media Interna, número 142. Escuela número 165, licio de abuela. Escuela número 167, Lamparo. Escuela 233, Sincertín. Escuela número 361, del 15, Malosi. Escuela Municipal de Coyotes. Biblioteca, Celista, Puerta de Tercón. Centro de Educación, Internacional. Oficial, área de la edad de Cicinales. Cucho de Estaría, Unidad 61. Escuela número 6, de Arquídeos de Eros Voluntarios. Y la Educación por Residentes Chilenos, El Corte. Aplausos. 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 ¡Gracias!